Hola niños, hoy vamos a tener una clase, una clase de los colores, de las secuencias de colores, donde, primeramente en nuestra clase vamos a iniciar con el saludo. Todos en fin casita y nos vamos a saludar. ¿Listos? ¡Listos! Un saludo del capital, un saludo del elefante, un saludo del normal, un saludo con los ojos, un saludo con los pies, una sonrisa al bebé y una vuelta al bebé. Vamos a ver, con todas las manos, nos vamos todos a clasificar, nuestra forma que enseguida aprenderemos a saludar. Un saludo del apache, un saludo del capitán, un saludo del elefante, un saludo muy formal. Un saludo con los ojos, un saludo con los pies, una sonrisa al bebé y una vuelta al bebé. Muy bien, ahora nosotros vamos a aprender las secuencias de los colores. Vamos a ir desordenando la manzana, la naranja, otra manzana y otra manzana y una naranja. Vamos a ir formando. ¿Eso, Dayana, de qué color es? Rojo. Muy bien. Es una... Secuencia. Manzana. Ah. Esto es una secuencia. Ya. Una secuencia. Vamos. ¿Qué le sigue? Mmm... Manzana. ¿De color? Rojo. Muy bien. ¿Qué le sigue? Naranja. Muy bien. Ahora, vamos a ir formando los colores. Y esta es una secuencia. Ahora, niños, ¿qué color le sigue? Rosada. Muy bien. Ahora... Celeste. Muy bien. Ahora, vamos a ir formando los círculos. Este es un círculo. Es decir, un... Un triángulo. Esto es un cuadrado. Esto es una secuencia, niños. Una secuencia. Y ahora, niños, ¿qué le sigue? Triángulo. Muy bien. ¿Después? Cuadrado. Muy bien. Ahora, niños, hemos aprendido las figuras geométricas, las frutas y los colores. Eso es todo. Espero que les haya gustado.